Una pesadilla la que estamos viviendo, mi familia, toda mi familia, tanto aquí como en otros lugares que tenemos familiares. La verdad que no podemos creer porque Manuel, Tony, como le decían, siempre ha sido una persona y tenemos la confianza que lo sigue siendo porque nuestra esperanza es que encontrarlo con vida hasta no tener realmente noticias de algo. Lo único que tenemos es pruebas que este hombre, Iván Navarro, lo amenazaba a él y tenemos pruebas que se han encontrado en su territorio y él se desaparece en el trayecto de Churqui a Toroposo, donde él siempre lo recorría años, que andaba de noche, de Pozondo hasta acá y nunca ha pasado esto. Realmente en la zona nunca ha pasado un caso así, donde ni siquiera aparezca nada, no dejen ni rastro, la moto, dónde está y la incertidumbre de saber cómo está, qué le ha pasado. Y bueno, hay testigos que lo han visto salir de un lugar desde el Churqui hasta acá, que venía a entregar una bolsa de alimentos a mi tía donde ellos tienen varios perros y compran por bolsa y su hija lo estaba esperando para cenar, su beba, él jamás, jamás ha dejado de venir a dormir a la casa cuando la chiquita estaba, porque él la tenía a cargo, estaba en su casa con él, con su tía, que es nuestra tía, que vivía con ellos y la verdad es inexplicable y todavía como que no nos cae la ficha, sinceramente. El apoyo de toda la familia es indudable en estos casos, en tu caso que has venido de otra provincia, también estar cerca de la familia. Sí, seguro, bueno, más allá de mi cuñado, que nosotros siempre venimos con mi esposa, más generalmente las vacaciones, a compartir algo, estar con toda la familia, estar felices, contarnos anécdotas, todo, y hoy el día estar así con este, que usted habló hace un rato de horas y ya están pasando horas, día y la verdad, no tenemos palabra de consuelo hacia la familia, que yo estoy siempre saliendo con mi suegro, vamos a cinco de la mañana, seis de la mañana nos levantamos, andamos todo el día, volvemos a la casa a las diez, once de la noche, a veces dos de la mañana y venir a encontrar a mi suegra, mis cuñadas, mi esposa misma, y venir con las manos vacías, ya se puede imaginar lo que se vive en este hogar, día tras día. ¿Él nunca se hubiese ido? Jamás, jamás, jamás eso puedo asegurarlo y, porque lo conozco a mi hermano como, es mi hermano y lo único que yo tengo una seguridad es que a él lo han llevado, a él lo han llevado, lo han amenazado, quizás por algo pasional, pero, y esta chica que nunca nos hemos imaginado, ella ha negado que nos conocía, que conocía la casa, lo ha negado ante la justicia y eso no es verdad. Ella ha participado, ella ha participado en cumpleaños, cuando he estado con él, pero siempre como amiga, jamás como novia ni nada, siempre como amiga. Y si no hemos enterado de esto, jamás no hubiéramos imaginado que él tenía problemas con este, con este hombre que había sido amante de esta chica. ¿No pierdas esperanza? Jamás, la esperanza está siempre intacta nuestra, que él lo aparece conmigo. El hombre, Dios, y que nos ayuda, nos da la fortaleza desde lo alto, y él es el que nos fortalece y nos da la esperanza de que lo encontremos con vida a Emanuel.